El Padre Alberto Yo prefiero que tenga una jeva a que le meta a mano un chamaco Alberto me dijo que no dijera si lo veía con una jeva en la playa en cuera Que con disimulo y con su rosario se había acostado con la jeva de su barrio Es verdad La pinche hoy hablando la verdad de lo que pasó Todo lo que hizo ese hombre señor Esa jeva está buenísima Y no entiendo por qué lo critican El problema es que la gente es necia Hace falta que apértose Y le meta candela una iglesia Yo propongo que la coja suave Porque ella se pasó de la raya Y la próxima jeva que cuadre Que no se la lleve para la playa Alberto me dijo Oye mi hermano Llegó una carta anoche del Vaticano El Papa escribía Sobre mi jevita Quería que le presentara Una amiguita Se descubre en una de las playas de Miami El famoso padre Alberto Gutiér Enredado como un pulpo alrededor de la humanidad De una momentita Oye pero que descaro caballero Yo quedo un piseo a mi nieta con ese hombre A mi me hubiese encantado Que me hubiese llevado a la playa con el Aperto tranquilo te queremos Don Pichiboy La bendición Aperto tranquilo te queremos